Buen día, acá estamos en Cusi Cusi, arrancando un nuevo día, el sol. Ayer me encontré con Marcelo de Resistencia del Chaco. Acá ya estamos nuevamente en la Ruta 40 con mi amigo Marce. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. El día está frío, ahora está frío, pero tenemos buen sol. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende esta parte de la Ruta 40. Así está el camino. Mirá que piedrita que hay por acá, eh. Qué vista más es que piedra. Bueno, acá vamos a cruzar un riacho. Tranquil, levantamos un poquito de los pies. Ahí viene Marce. Vamos. Está bastante arenosa esta parte, eh. Mucha arena suelta, eh. La pradera esta está llena de llamas. Por allá viene Marce. Qué praderita, eh. Mirá, por allá van los guanacos. Ahí tenemos un avestru. Hay de todos los bichos acá, eh. Se ve que andan porque hay agua por acá. Hay un cauce de un río. Amigos, no sé qué será este lugar, pero miren eso. Piedrones que hay. Impresionante están, eh. Súper, súper. Y allá. Por allá se ve una laguna. No sé si es una laguna en realidad o no, pero pareciera. Capito, mirá lo que es este paisaje. Qué increíble, ¿no? Mirá esas rocotas. Uh, pará que hay una arena acá. Casi me mato. No le podés sacar la vista a la ruta, eh. Mirá este paredonazo. Qué imponente, ¿no? Y allá. Todo el valle. Mirá qué bueno que está esto. Mirá qué escenografía. Impactante. Uno viene medio dolorido. La parte de la 40 nos está pasando factura. Qué bueno que está esto, loco. ¡Ceso! Venís por la ruta 40, tratando de no caerte. Mirando paisajes y de repente te encontrás con esto. Aguas termales de Coranzulí. Posta, ¿me estás diciendo? Qué increíble. Hay una pileta con aguas termales. En la mitad de la ruta 40, en el medio de la nada. Qué locura, ¿no? Qué increíble. No me voy a ir a meter al agua ahora. Igual. Nos falta como la mitad para llegar a Susque. Y ya venimos bastante cansados. Son casi las 2 de la tarde. Así que nada. Vamos a seguir dándole. Acá tenemos aquí un par de piedritas. Miradón, ¿eh? Acá parece que vamos por el río de vuelta, ¿eh? Mirad qué lindo lugar. Mirad, qué espectacular. Mirad esos paredones. Qué paisaje increíble. Buenísimo. Ah, pero el río va por abajo. Nosotros vamos por acá, por arriba. No es como nosotros que cruzamos los 11 kilómetros que íbamos por el río. Qué paisajito. Qué bueno paisaje que hay. Qué increíble. Acá va a pasar el río de Corenzulí. Mirad, tienen... Está bajito este, ¿eh? Bueno, acá venimos por la 40. Destruidos. La espaldita no me da más. Todo serrucho. Pero miren eso. Qué paredoncito, ¿eh? Mirad. Impresionante, amigo. Ahí viene Marce. ¿Cómo andamos, Marce? Destroye, ¿no? ¿Eh? ¿Está cansado? Está volviendo loco el dolor, no más. Donde llegaremos, ¿no? La nada misma se ve por allá. Allá se ve un cartel, vamos a ver qué dice. Y allá... Tenemos un pico nevado por allá. Me parece que... Esto... A ver, qué dice acá... Ruta 40 a la izquierda, dice. Apto solo para vehículos livianos. Bueno. Allá vamos. Andás a ver qué hay para allá, ¿no? Ah, me parece que el Paso de Jama. Si no me equivoco. Debe ser seguramente. Claro. Allá vas al... Para el Paso de Jama. A cruzar la cordillera. 48 a sus que dice. Bueno, ya estamos... Según mis cálculos, falta más. Pero... Vamos a ver qué pasa. Acá venimos, amigos. Mirá ese cañadón. Se puso angosto el camino por acá, ¿eh? Mirá qué bueno que está. Uh, no le querés cerrar acá, ¿eh? Derecho al precipicio. Increíble. Mirá la arena que hay acá. Dios mío. Uopa. A ver qué se ve ahí abajo. Mirá qué bueno. Espectacular, ¿eh? Esos paredones. Parecen cortados a mano. Vamos a seguir dándole. Acá se atoró. Se fue a la banquina. Ah. ¿Qué pasa? ¡Mirá lo que es esto, papá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectáculo, amigo! ¡Mirá! ¡Qué cosa más hermosa! A ver si para un toque acá. ¡Increíble! ¡Mirá ese cañadón! ¡Qué espectacular! Ya estamos más cerca, ¿eh? Por allá va bajando Marce. Así que bueno, ya en cualquier momento llegamos, ¿eh? ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Ahí no se ve nada, ¿no? Bueno, ahí a otra toma porque no se veía nada. ¡Qué espectacular este lugar! ¡Increíble! Bueno, amigos, finalmente... Después de un día agotador, totalmente agotador, hemos llegado a Susques. Así que bueno, vamos a ver a dónde podemos hospedarnos. Acá en esta ciudad, o pueblo, no sé, pinta bastante grande, ¿eh? No sé si va a quedar uno de día más para mí. Nuevamente, sobre la Ruta 40, acá nos encontramos con un grupete de llamas. Acá llegamos a Huancar. Parece un volcán, no sé qué será. Tío, acá parece que finalmente estaríamos entrando en lo que sería la juguetería.